¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Vale, Icarus. Todavía tenemos una partida de terminar. Cuando te acerques, reconocerás las marcas, Faith. Síguelas hasta casa. Luego nos encargaremos de que vuelvas a formar parte del mundo. Tengo un encargo para ti que debería bastar. ¿Eh? ¿Qué tal el reformatorio? Yo no había aguantado en verdad. ¿Qué tal el reformatorio? ¿Qué tal el reformatorio? He oído que se muere por correr. Ha estado fuera mucho tiempo. También he oído que lo siente. Puede que haya aprendido algo en todo este tiempo. Puede. Lo siento mucho. Pareces más viejo. ¡Qué te ven! Está bastante bien este sitio. Sí. ¿Puedo quedarme un rato? Esperaba que lo hicieras. ¿Y qué hay de lo de correr? Habla con Birman. Te dirá a dónde ir. El nuevo parece un poco estirado. Icarus es un buen chaval. Corre mejor que nadie. ¿Que nadie? Ve a hablar con Birman y lo sabremos. Te espero aquí. Dogen me envió un saludo. Sí. Nos ocuparemos de él más tarde. Ahora, vete. Deslúmbrame. Por cierto, Faith. Hay un paquete esperándote. Creo que te gustará lo que hay dentro. ¡Suscríbete! Es uno de los pocos que no ha cambiado ni nada de nada. ¡Eh, tranquila! Que la puerta no te ha hecho nada. La paciencia nunca ha sido una de tus virtudes, Faith. Creía que te echabas la siesta. ¿No es lo que hacen los viejos? Vigila tus palabras, niña. Parece que mis dos años de paz y tranquilidad se han acabado. También te he echado de menos. Noah quería que te pusiera a prueba. Le dije que no haría tal cosa. Pero tengo una incursión para ti, para que demuestres de qué estás hecha. Eso está bien. Ya te he dado de comer, Calíope. Quítate de encima. Malditas ratas con alas. No me dejan en paz. Pero tienen su utilidad. La paciencia no es una de tus virtudes. Cierto. Por eso reconozco a los de mi calaña. Ahora vete. Demuestra a los otros runners que tú también eres útil. Me alegra tenerte de vuelta, niña.